Esta hora, escriben, saciéndolos, carros viejos, compas, se llama, carros viejos, hoy es mi compa mayo, y dice más o menos a 5 palestones, y eso es, y eso se llama, carros viejos, hoy es mi compa, y eso se llama, carros viejos, hoy es mi compa, y eso se llama, y me asuro y no es, y eso es que la eye notes, y esto no me bajo, y eso se llama, carros viejos, o menos a 5 palestones, y eso se llama, carros viejos, hoy es mi compa, carros viejos, y eso se llama, carros viejos, o menos a tivo, y a eso é burgues, o menos a 15 a 10, el Mar diré falta que trasa, que trasa, como fin, como fin, carros viejos, o menos para divertirme, Y me defiendo de lo mío, conmigo eres siempre pido Estamos en la ledo, somos la de Primo Bola Es un patrio de la escuela, no se bajan, no se dolen Vamos a bajar, que solo saben es lograr Y aunque nos llame un delincuente, seguimos gastando Vamos a bajar, que solo saben es lograr Y ya lo veo como en el día, por un serbo ya no me espera Puedo estar conmigo, ahora también es mi pena Vamos tirando tu cuerpo, y cuando quieres la pelea Y ya lo siento, la luz abierta, todo está ganado Me acuerdo que no te voy pasando, bien asombrado Que quieras, no te voy, no te voy, no nos sigamos Y nos ha ido muy bien, hoy querida, vamos Porque nadie le nos cuida, muchas veces les vayamos Por el Cali, con el Nayarit, vamos a seguir pasando Me acuerdo que no te voy�